Este es el mensaje de hoy, martes 16 de marzo, de la cuarta semana de cuaresma. Hoy tenemos en las lecturas una imagen muy hermosa. Tenemos a Ezequiel que dice que sale un pequeño torrente del templo, pero que el pequeño torrente se va convirtiendo en un arroyito y después en un río, y después en un río tan profundo y caudaloso que no se puede cruzar. Ese río yo lo compararía con la oración. Muchas veces la oración, cuando estamos empezando a orar, a dialogar con Dios, nos parece un poco seca, como que le sacamos muy poquito. Pero cuando ponemos todo nuestro esfuerzo, cuando utilizamos toda nuestra capacidad, inteligencia, creatividad, corazón, cortamos con el mundo, ese pequeño chorrito de agua se va convirtiendo en un agua que me inunda. Una felicidad tan grande, que es como la que Pedro decía, Señor, qué bien es estar aquí. Hagamos tres tiendas aquí, quedémonos. Es hermoso lo que podemos ir aprendiendo y creciendo en la oración. Y en el Evangelio se nos narra a este que estaba allí, en la, en la, este paralítico que estaba allí en la piscina, y que Jesús le dijo, quieres curarte. Jesús es ese contacto con Dios maravilloso. Con Él podemos entrar en un diálogo con el Padre Eterno de una manera muy personal.